Ay, lo dirá de broma, ¿se acuerda que usted me lo decía? Pues me acordé que tenía varios de estos y el que no encuentro es el de cuerpo entero. ¿Por qué no se ha llevado su méndigo libro a su casa? Ah, porque ya me falta menos de la mitad, Pérez. ¡Bamposo! Aquí empieza su almohadazo casero. No, así no se puede, espéreme. Ahora, de castigo, hágame aire baboso. ¿Castigo por qué, oiga? Sí, pues, estaba usted leyendo pura babosada. Yo se la resumo. Mentalidad de tiburón. ¿Le salió su... Shark Tank. Ah, sí le salió. Me lleva la silla. No, ¿sabe qué? Para acá, para acá. Sí, es cierto. ¿Qué le dijo él? Sí, es cierto, va a venir Raúl Velasco. ¿Qué es lo mala onda? Sí. Ah, sí. Y el público decía, no, vímalo comí. Y él decía, ay, no. Esos no son los originales. Sí. Bueno, ay, qué rico sí. Ya pasó ese tanto bien, ni me acuerdo. Fíjese que, hablando del Shark Tank, vender dulces en las escuelas, dentro de los salones de clase. Sí, es muy bueno. Es una práctica que muchos... Milenaria, fíjese. Infantes... Sí, me acuerdo. ...ya asimilaron. Vendían los micis, los miguitos. ¿Pero qué crees? Ya hasta los superaron. No manche, ¿qué venden? Lo de hoy, lo de hoy, lo de hoy... Ajá. ...es leer el tarot. Ajá, 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 ajá. ¿En clase? Se lo juro. En redes sociales se viralizó un video en el que un chavillo cobra por realizar las lecturas de tarot a sus compañeritos. En el señor la abuela. En las imágenes se ve como el chaval Coloca las cartas así sobre su pupitre Unas velas No, también Eso sí se pasó y una barrita de incienso ¿Se disfraza de Madame Zazou? Pues lo dirás de broma Eso, ahora sí que El video en unas cuantas horas Ya sumaba 5 millones de vistas Y en los comentarios se nota que hay hartos chamacos No es el único niño al que se le ha ocurrido el negocio Ya que en otras escuelas Otros morritos Le han hecho eso del esoterio No manche Ya leen el café y leen acá Y complementar palonche ¿Y qué cree? ¿Qué? Ninguna autoridad, ni escolar, ni local, ni federal Se han pronunciado hasta el momento Qué bueno, ¿eh? Porque cada quien cree en lo que quiera creer Ahora, no sé si esté validado hacer negocio en clase Pero bueno Y pues tampoco se pronunciaron nunca Cuando los estudiantes sacaban el puesto de dulces de la mochila Sí, pues no No en todas las escuelas, en una sí Entonces yo en todas las que he ido Siempre había un niño que vendía cosas Ajá, y hasta mota Y mientras no saquen como Ya el perico sí está Está pasando de lanza Para que vean Pero qué fuerte, oiga Y bueno Futuro flotante Esto está bien locuchón A nosotros que nos gusta este asunto De cómo va a ser el futuro Depende, con la 4T o sin la 4T Ay, hijo de tu fregada madre Tenemos 4T para rato Todavía que le estoy echando ahí, Gre Fíjese que en Japón Ajá Están planeando construir una ciudad flotante Que bueno, perdón Pero sería lo mismo que Japón Que es una isla Claro Ahora, esta ciudad flotante Albergaría más de 40 mil personas Aquí Se trata de un méndigo proyecto Que prevé un cambio así radical En la composición del mundo Provocado por el cambio climático Es decir Ahora que los polos se nos derritan Que los mares empiecen a subir de nivel Y cubran los continentes Como en la película esta de... Ajá Con Kevin Cosme Con Kevin Cosme Que nadie vio, pero... ¿Cuál era? Ah, la de Waterworld Ah, yo sí la vi Y está muy bien hecha No, pero había otra más canija Donde la India descubre Que va a subir el agua Y ya había unos como... Es que no vemos Bollywood Sí, no Que la fregada ¿Tiene cancioncitas? ¿Bailan? Sí, todo ¿Cállese? La empresa... La empresa Narc No Narco En Narc En Narc O sea, en el Arca Está a cargo de este proyecto Y va a contar con modernísimas instalaciones médicas Plataformas de despegue Pacuetes espaciales Órale Se va a llamar Duggan City Órale La cual estaría diseñada para adaptarse Pues a cualquier aumento del nivel del mar ¿Por qué? Porque flota Ah, mire Esto sube el nivel Vas para arriba ¿Va a haber trajineras? Baja el nivel Una marina Pues no estaría mal Para que así Se fueran a echar cotorro en las orillas ¿Sí? ¿Cómo no? Cuatro kilómetros de circunferencia Compuesto por tres áreas El anillo estable Que contendría la zona de las viviendas Un centro de datos submarino Que se va a enfriar de forma natural por el mar Y que va a contener instalaciones de investigación Tanto médica como científica Y administración de la ciudad Todo eso ahí Y luego la arquitectura flotante Ajá Dentro de la bahía artificial Órale Creada por la estructura ¿Va a ver playas de Marcelo? De anillo Para los más momentos Ahora, no sabe Dónde carambas van a poner la ciudad flotante de Japón Ni el méndigo presupuesto que se gastaría Pero la empresa Arc Asegura que estaría lista Para 20, 30 Hay que ir Si llegamos ¿Con qué ojos? Si llegamos Van a ir puro güey de Dubái Y los ex corruptos de aquí Que andan en España Ah, que nos traiga algo, Peña Nieto Todavía no se pone la primera piedra Aunque no sé ni siquiera si sea piedra Y unos mexicanos Ya apartaron una esquinita Para vender comida ¿Te la ayudas? No, y droguita Se va a ocupar en el nuevo mundo, ¿verdad? Pues imagínese Sí, pues sí Tanta depre Que manden al chavito a hacer tarot allá ¡Bodas de Huácara! No manches Aguado con el calor En Tepozotlán, Estado de México Se registró una méndiga intoxicación masiva No, no que les cobraran el IVA Los intoxicados ¿Dónde? En una boda Estaban pues este Departiendo en el AGP Y dejó trabados en el baño A casi 100 personas Incluido el novio Todo por culpa del lomito que sirvieron No fue, no era un perro ¿No era un perro? Era lomo de cerdo Ah Este Y de acuerdo con los reportes Pobres invitados Manos Se encontraban hospedados En cuatro diferentes hoteles Todos los hoteles atascados Los baños Los públicos Los del cuarto Tapados por culpa de este incidente El bodorrio Pues es que mire usted Sirvieron lomo de cerdo Cremita Papa al horno Y un pastelito de chocolate No manche Y la combinación fue casi mortal Para 24 de los asistentes No se reas Estaban muriendo No te reas Estaban muriendo Sanga no Les tuvieron que dar Ahora sí que un tapón Aunque sea Un olote Mango De martillo No Los llegaron al hospital De urgencia Écheme más aire Que me estoy muriendo Y ya andaban entregando el equipo Entre los que acabaron graves El novio No manche Nada de noche de bodas Aún se encuentra bajo observancia La alcaldesa de Tepozotlán María de los Ángeles Zupa Villegas Anunció que iniciaron Una investigación Para determinar El origen del problema Pero pues Todo hace sospechar Que fue lomo ¿Verdad? Chale El culpable de todo Tan rico que A los novios Miren amores Tómenlo como una señal divina ¿Por qué? Quizás es Diosito El que les está diciendo Que la calabacearon Al casarse ¿Quién escribió esto? No sea bruto No le hagan caso Me voy a mi ventilador Coeco Miren Miren ¡Gracias!